Bien, tengo yo pues esta hoja de cálculo que a partir de estos tres datos de partida, de capital, tipo interés anual y periodo de años que voy a devolver préstamo, pues me calcula todo el resto de la tabla. Entonces yo voy a crearme un escenario de partida, voy a crearme un escenario que es esta situación, porque después quiero estudiar otras situaciones adicionales. Entonces me voy a la pestaña datos, análisis de hipótesis, análisis y sí, administrador de escenarios y agrego un escenario nuevo que se trata, le voy a llamar el escenario por ejemplo básico, básico, en el cual las celdas cambiantes, es decir, las celdas que van a tener un determinado valor pero que en otro escenario tomarán valores diferentes son las que me está diciendo aquí que vemos que me dice el rango B2, B4 que es el que tenía yo seleccionado previamente al llamar al administrador de escenarios. Si yo no lo hubiera hecho así, pues en este momento yo podría seleccionar pues cualquier rango de datos el que fuera, bien, selecciono el que tenía que es el que me interesa B2, B4, vemos que lo utiliza como referencias absolutas con los dólares y después pues me dice un comentario que es la fecha que lo creado, yo podría poner aquí cualquier información adicional. Bien, en el momento aceptamos, vemos que nos pide un valor para cada una de las celdas que he dicho que eran celdas cambiantes en el escenario. Entonces vemos aquí que el capital es el que nos está diciendo, la tasa de interés es el 3,28% y 19 años. Bien, yo podría, como estoy creando un escenario básico, el escenario de partida, el escenario de los datos que a mí me habían planteado en el problema, podría ser incluso que no tuviera ningún dato creado y estuviera todo en blanco, entonces yo en este momento acepto y vemos en la ventana del administrador de escenarios que se ha creado un escenario básico que es precisamente el que contiene los datos que tenemos en la tabla y además vemos que se nos han habilitado todas las diferentes botones para hacer funciones porque ya tengo, al tener un escenario creado, pues ya puedo empezar a hacer cosas con él. Vemos en la parte inferior pues los otros dos campos que habíamos dado para que nos dan información sobre ese escenario, ahora solo hemos creado uno, pero cuando tuviéramos muchos escenarios pues podría ocurrir que yo no recordara muy bien en qué circunstancias o qué datos contenía o qué situación describía ese escenario, entonces es por eso que aparece aquí el campo comentario y nos indica también cuáles son las celdas que lo cambian y cuáles son, cuáles son la definición exacta de este escenario y lo tenemos siempre a la vista en el administrador de escenarios.